Todo lo que había en aquella casa. Aleluya. Dice la palabra de Dios, la primera escritura que veímos, que no hubo una cosa angular. Así dice. Que este hombre no le haya enseñado a papilonia. Las cosas primadas que le habían servido de gloria, de poderío, del amor, de grandeza. Aleluya. De la misericordia que a Dios. Porque Dios lo había sanado. Aleluya. En unos versos más atrás se van a dar cuenta que este hombre estaba a punto de morir. Amén. Así es. Aleluya. Y él mismo pidió misericordia a Dios. Y le dijo, Señor, aleluya, yo he sido de un hombre bien religioso. Bien bueno. Bien bueno. Por tus buenos de aquí. Gracias, Jesús. Y le dijo, ten misericordia. Mira que yo voy a la iglesia y yo me pongo a estar allí. Y ya hago de todo y levanto mis manos. Aleluya. Y también doy un dólar. Aleluya. En la ofrenda. Gloria al Señor. Y de vez en cuando, cuando siento, también doy el diezmo. Y yo he hecho todo eso. Yo he hecho todo eso. Aleluya. Ayúdanos. Ten misericordia de mí. Dame más vida. Así dice la palabra de Dios que a este hombre, Dios le concedió quince años más de vida. Así dice, aleluya. Miren, toda amiga le da oportunidad porque al principio, al principio de antes de su enfermedad, le dijo, mira al rey, arregla tu casa. Así dice. Sí dijo así. Le dijo, aleluya tu casa. A few verses back, you will know and understand if you can read, aleluya, the book. Aleluya, you won't understand. Aleluya, before he got sick. Aleluya. Aleluya, God, aleluya, remind him, o ask him, aleluya, put your house in order. Así, yeah, he said. Put your house in order. Put everything, aleluya. Oh, straight up. I want you to put your house in order. From your sons and your daughters and your wife, a father, your servants, everything around your house. I want you to put it in order. Fix it. Fix it. That's right. Fix it. Aleluya. Ese es el requerimiento de Dios para vuestras vidas. Amen. Él dice que nuestra casa debe estar en orden. La iglesia debe estar en orden. Aleluya. Porque esa es la única manera que Dios podrá venir a esta iglesia a visitarla y usted podrá ser testigo de los grandes milagros de Dios. Pero mientras esta iglesia no sea ordenada, la gloria de Dios no se va a manifestar. Aleluya. Mientras esta casa no esté organizada, yo no podré mirar la gloria de Dios. En mi vida, ni se podrá ver la gloria de Dios en mí. Es aleluya. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Alleluya! ¡Aleluya! pero ahora vamos más adelante donde este hombre le había dado a Dios una orden y hizo lo contrario he did he did it backwards just like we do right just like we do we always do things backwards we started always at the end when we supposed to start at the beginning when God is asking you to start something you gotta start something here don't try to start something over here that don't have a son to wish you that you're already at the end line God hasn't worked out with God has to begin and you gotta start with this beginning Dios de Dios tiene un principio y cuando el principio algo en ti Él quiere que tú te quieres poner en ese principio porque Él te llevará del principio hasta el final pero déjate Él lo hace aleluya glory that's right y este hombre dejó entrar Babilonia a su casa aleluya y digamos hasta el punto de que le haya que haya llegado a su casa no había ningún problema mientras mientras Él le hubiera no permitido entrar aquí dentro aleluya el problema fue cuando le permitió entrar y Él empezó a averiguar todo lo que había en ese lugar aleluya y en la escritura que les digo yo de Neemías el libro de Neemías hay otro personaje que se llama Tomías este hizo algo peor este sacó todas las cosas sagradas amen aleluya this man Tomías en el libro de Neemías aleluya this did something more terrible than this one this one this one just shoved aleluya oh and he had in his household this man took everything that was consecrated to God amen that's right todo lo que era consagrado Dios este hombre lo sacó hacia afuera aleluya para qué para poner las cosas que eran Babilonicas para traer las cosas que eran en el mundo para traer y acomodar las cosas hermanos que en ese tiempo para él me parecían mejor aleluya ayúdanos si oye algo personal en esto there is something very personal on this yes claro que sí porque hermanos if you remember I mean ahora está chapulero de la patez quiero tocar solamente un momentito de esto es cuando yo me convertí al Señor when I got converted o when God have mercy a mí a mí